Preside este evento Anuncio de Inversión para la Producción de Vehículos Eléctricos BMW Group Planta San Luis Potosí, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. El miembro del Consejo de Administración para Producción de BMW AG, Milan Nedelcovich. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. El presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, Harald Góche. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La asociada del área de pintura, Marisela Escalante Castillo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les pido, tomen asiento. BMW Group Planta San Luis Potosí ha recorrido un gran camino desde que se anunció que este estado sería la nueva casa de BMW en México. El día de hoy nos da mucho gusto el poder compartirles una gran noticia. Para iniciar, solicito la palabra al señor Harald Góche, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí. Buenos días. Estimado Wolfgang Dold, embajador de Alemania en México. Estimado Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Estimado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. Estimado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Distinguidos secretarios y autoridades, amigos de los medios de comunicación, damas y caballeros, es un placer darles la bienvenida a nuestra planta aquí en San Luis Potosí. Hoy es un día muy importante, ya que representa el comienzo de una nueva etapa, el inicio de la electromovilidad en San Luis Potosí. Desde nuestro arribo al Estado, ustedes han sido testigos de cada uno de los logos que hemos alcanzado. Producimos ya tres vehículos que exportamos a 74 mercados. El CR3, el CR2 Coupé y nuestro modelo más reciente, el nuevo M2. Estos últimos, exclusivamente producidos aquí en San Luis Potosí para el mercado global. En abril, empezaremos el segundo turno, después de la crisis a nivel global. Y contrataremos 500 empleados más. Esto nos permitirá producir 550 días cada día. Autos, no producimos días, producimos autos. Autos, producir 550 autos cada día. Todo el crecimiento que nuestro talentoso equipo ha tenido a casi cuatro años de haber iniciado operaciones, es el resultado del alto potencial de México. Gracias a su mano de obra altamente calificada, su ubicación estratégica, el gran número de acuerdos para el libre comercio y la excelente red de proveeduría con más de 250 proveedores. Con gran orgullo puedo decir que cada BMW, Mini y Rolls-Royce cuentan con al menos un componente hecho en México. En temas de electrificación, tenemos una fuerte historia en el país, desde hace 10 años con el BMW I3. Podemos anunciar algunos datos. Alrededor del 30% de nuestras ventas en México son vehículos híbridos y eléctricos. Contamos con 20.000 de estaciones de carga en el país y desde 2020, nuestra planta produce vehículos híbridos conectables. Y hoy, incorporaremos a nuestra producción vehículos totalmente eléctricos. E incluiremos una nueva tecnología, el ensamble de baterías. Todo esto a inicios de 2027. Esto nos convierte en la primera automotriz premium en producir vehículos eléctricos y baterías en Latinoamérica. Pero un vehículo eléctrico no puede ser producido sin energía renovable. Por ello, nuestra planta fue construida con altos estándares de sostenibilidad. Toda nuestra energía eléctrica ya es 100% libre de CO2. Nuestros paneles solares serán expandidos para generar 30% de la energía. El resto viene de un parque solar externo. A inicios de 2024, sustituiremos el gas natural por biometano de México. Esto hará que nuestra planta sea carbono neutral. México tiene alto potencial para la energía renovable y el litio. Estamos muy agradecidos con el gobierno federal y estatal por incrementar los esfuerzos para suministrar estos recursos. Esto hará que en el futuro nuestros proveedores hagan más uso de energía limpia. Dear Milan, you have witnessed the work of the Mexican team here. We have had a successful journey in a very volatile environment. And now, we are excited to take the next step. Estamos muy emocionados de tomar el siguiente paso. Puede estar seguro de que este equipo mexicano convertirá este nuevo desafío en otra historia de éxito. Estimado señor gobernador, Ricardo Gallardo. Estimado señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto que sean parte de este nuevo capítulo. Desde el inicio, hemos tenido una fuerte colaboración porque sabemos que trabajando juntos se pueden lograr grandes cosas. Un ejemplo de ello es el impacto en empleo y desarrollo. Hemos generado cerca de 32.000 empleos directos e indirectos. Junto con las instituciones educativas, hemos desarrollado a más de 570 aprendices en nuestro programa dual. Con iniciativas de responsabilidad social, hemos impactado a 200.000 potosinos. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades estatales, federales y municipales. Con la inversión que anunciamos el día de hoy, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país. Juntos seremos de San Luis Potosí un estado aún más próspero. Como usted lo dice, señor gobernador, Potosí para los potosinos. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en este camino. Hoy, damos inicio a una nueva etapa. Celebremos que San Luis Potosí será completamente eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Goche, por su mensaje. Para continuar, solicitamos el mensaje del doctor Milan Nedelkovich, miembro del Consejo de BMW AG para producción. Damas y caballeros, estimados invitados, querido equipo BMW México. Estimado Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí. Estimado Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores. Estimado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Buenos días. Es un gran placer para mí estar hoy aquí en San Luis Potosí. Les doy una cordial bienvenida. A very warm welcome to all of you. Una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Crecer con San Luis Potosí. Grow together with San Luis Potosí. From the very beginning, this has been our credo, our motivation here in San Luis Potosí. Growing together. Since then, not only has grown our plant, but also our ties with Mexico and its wonderful people. You have a wonderful people. BMW and Mexico are a joint commitment for the future. Cambiar el futuro y la innovación están en el corazón de BMW. Nuestra ambición es impulsar el cambio. Estamos a la vanguardia del futuro de la movilidad. Y como una empresa internacional, nosotros consideramos que tenemos una responsabilidad social y medioambiental global. Pensar globalmente y actuar globalmente. Esa es nuestra aspiración y eso es lo que marca la diferencia. Especialmente en nuestra red de producción global, donde lo vivimos día a día. La red de producción de BMW Group se extiende por cuatro continentes. Tan solo el año pasado, fabricamos 2.4 millones de vehículos en más de 30 centros de producción en todo el mundo. Nuestras plantas se caracterizan por su fuerza innovadora, máxima flexibilidad y, por sobre todo, por la pasión de nuestra gente. San Luis Potosí es nuestra planta más joven, pero también la más moderna del mundo. Es de vital importancia para BMW Group y para mí personalmente, dado que yo he apoyado esta planta desde el principio. En aquellos entonces, nuestra decisión para escoger este sitio se basó en la fortaleza industrial de México y en sus fuertes relaciones comerciales con los mercados globales. Inaugurada en 2019, hoy ya producimos tres modelos en una línea. Dos de ellos, el Coupé Serie 2 y el nuevo M2, se fabrican exclusivamente en México para clientes de todo el mundo. Hasta la fecha, hemos invertido más de 1.200 millones de euros en esta planta, en tecnologías de punta y en estructuras sostenibles. Al mismo tiempo, se ha realizado una importante inversión en la formación y en la educación de nuestro equipo, un equipo de más de 3.000 empleados. Estimado equipo BMW México, todos los días, ustedes dan vida a esta planta. Su pasión por la excelencia nos asegura que los vehículos BMW construidos en México emocionen e inspiren a los clientes de todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ustedes. Están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Estimados invitados, el mundo está cambiando y la movilidad también. La demanda de vehículos eléctricos aumenta constantemente. Y nosotros, el grupo BMW, ya ofrece una amplia gama de vehículos totalmente eléctricos. Desde el Mini Cooper SE y el iX1 hasta el iX3 y el i4, pasando por el iX y el i7. Más adelante, este mismo año, añadiremos el i5 y el Rolls Royce Spectre. Esto significa que en cada segmento tendremos al menos un modelo totalmente eléctrico. A los clientes les encanta nuestra variada cartera de productos. El año pasado pudimos duplicar con creces nuestras ventas de vehículos totalmente eléctricos. Ya nos hemos fijado los siguientes objetivos ambiciosos. Para 2025, queremos tener 2 millones de vehículos totalmente eléctricos en los caminos. Y antes del 2030, al menos la mitad de nuestras entregas mundiales serán totalmente eléctricos. Hoy, me enorgullece anunciar que estamos dando los siguientes pasos en nuestra aceleración hacia la e-movilidad o la movilidad eléctrica. Primero, traeremos el Noye Clase, que es nuestra futura generación de vehículos totalmente eléctricos, a esta increíble planta aquí en México. El Noye Clase redefinirá al máximo el placer de conducción en términos de digitalización, conectividad, autonomía y dinamismo. Viene con una arquitectura de vehículo completamente nueva y una nueva generación de tren motriz eléctrico. Para integrar la Noye Clase, estamos invirtiendo un total de 800 millones de euros en nuestra planta de San Luis Potosí. En segundo lugar, junto a la planta de vehículos ya existente, junto a este lugar donde estamos el día de hoy, construiremos una planta de manufactura para el ensable de baterías de alto voltaje. Esto significa que cada vehículo eléctrico producido en la planta de San Luis Potosí estará equipado con módulos de baterías hechos en San Luis Potosí. Tercero, este cambio, esta inversión aporta crecimiento a nuestro equipo. En los próximos cuatro años crearemos nuevos puestos de trabajo para más de mil empleados. Más de 600 de ellos estarán calificados para producir la próxima generación de baterías para la Noye Clase. Todo esto significa que tenemos en planes en San Luis Potosí y que la central de San Luis Potosí será totalmente eléctrica. Enhorabuena al equipo de México. ¡Gracias! 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 Y esto se extiende a nuestros proveedores y socios! Esta región es un centro neurótico crítico de la economía mundial y es un ejemplo perfecto de cómo es que las relaciones basadas en valores comunes, tales como Mercados Abiertos y Libre Comercio, pueden estimular el éxito y la prosperidad a largo plazo. Hoy hemos acordado seguir colaborando estrechamente en áreas importantes de nuestra planta, tales como la capacitación de nuestros talentosos empleados y la garantía de energía renovable para la producción. Señoras y señores, estimado presidente López Obrador, nuestra decisión de traer la Neue Clase a San Luis Potosí subraya nuestro firme compromiso con su gran país. El anuncio de hoy profundiza aún más nuestras raíces en México. Juntos estamos abriendo camino a un futuro brillante, la Neue Clase totalmente eléctrica. hecho por BMW, fabricado en San Luis Potosí y de México para el mundo. Muchas gracias. Procedemos con las palabras del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Muchas gracias. Hoy es un día de júbilo para el pueblo de San Luis Potosí, sin lugar a dudas. Lo recibimos con los brazos abiertos y con el ánimo de emprender juntos esta nueva etapa para nuestro Estado y para BMW. Las y los trabajadores potosinos, sus familias, las pequeñas, medianas y grandes empresas, agradecemos el esfuerzo realizado por nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para poder llevar a cabo lo que hoy estamos viviendo en este gran Estado. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas que esto es gracias a su gran trabajo y sobre todo también a la gran colaboración que tuvimos con el canciller Marcelo Ebrard. Muchísimas gracias, canciller, para lograr esto. La ampliación de operaciones de BMW para producir autos eléctricos en San Luis Potosí motiva al sector educativo, al sector empresarial, al gobierno del Estado y a todos los sectores de la población a redoblar esfuerzos en la enseñanza, la tecnología, la capacitación, profesionalización, la justicia laboral, la paz y la seguridad para que el desarrollo económico florezca y nos augure a todas y todos un mayor bienestar. Es por eso que hoy estamos de plácemes en San Luis Potosí. No es una casualidad que se haya escogido este gran Estado, porque San Luis Potosí hoy goza de esas tres encomiendas, la paz laboral, la paz en seguridad pública y sobre todo la paz social. Hoy es un buen día para que el pueblo de San Luis Potosí exprese sus emociones de gratitud por el bien de esta inversión que trae a nuestras familias potosinas y a las familias de estados colindantes que vendrán a sumarse en este nuevo auge de Clóster Automotriz a través de las proveedurías y de otros servicios. Pero también es un día para refrendar con el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los directivos de BMW y con el pueblo potosino, el compromiso del gobierno del Estado de continuar haciendo obras de infraestructura, de generar un clima de paz social, de seguridad en las cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí y de seguir apoyando a quienes no tienen, a quienes tienen y sobre todo a quienes tienen más. Por eso aquí en San Luis Potosí trabajamos para todas y para todos. Y con gran gratitud y sentimiento, hoy le damos la bienvenida a nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a todo su equipo de trabajo, a la Cancillería y a todo el grupo de BMW, muchas, muchas gracias a ustedes porque hoy San Luis Potosí, también gracias a ustedes, tiene un rumbo claro. Señor presidente de la República, no nos queda más que agradecerle a nombre de todo el pueblo potosino y que hoy Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí. Muchas gracias. A continuación, solicitamos la participación del secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Cazahubón. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. De manera muy breve, además de reiterar la gratitud de México a todo el equipo de BMW, a sus directivos, a Milan, que viajó desde Munich, llegaste ayer en la noche, para estar en esta ceremonia e informar a la opinión pública de México de esta inversión tan importante. Simplemente señalar que el presidente López Obrador ha estado muy preocupado y ocupado para que México participe en tiempo y forma en una nueva forma de producción y de movilidad, que es la electromovilidad. Y esto ha llevado a una serie de decisiones que están vinculadas a lo que nos motiva, nos congrega el día de hoy. En primer lugar, el presidente dispuso que se elevaran los compromisos, las contribuciones, las obligaciones de México para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que vamos a generar el doble de energía limpia de lo que estaba programado para 2030. Y me pidió que lo presentara esto en Egipto, ahora en la COP27. De manera simultánea, se ha promovido que diversas industrias de la industria automotriz puedan tener, acelerar su producción de baterías y de vehículos eléctricos. Y ayer también me pidió que invitara yo al cuerpo diplomático para que en Sonora vieran lo que se está haciendo en Puerto Peñasco, que es una inmensa planta de generación de energía eléctrica solar en el norte del país y que está vinculado al Plan Sonora. Todas estas medidas tienen como objetivo que México llegue a tiempo y que sea un país líder, socio de la industria automotriz, como lo ha sido en los últimos años, pero un país líder en esta nueva forma de producción de la que depende nuestro futuro, nuestros empleos, el bienestar, el que podamos agregar valor en nuestra economía y en nuestra sociedad. De manera que el día de hoy nos da mucho gusto poder presenciar algo que cambia el futuro de San Luis Potosí y que también a México le ayuda mucho, que es el inicio por la decisión que ha tomado el Grupo BMW de la producción de baterías eléctricas y de vehículos eléctricos a gran escala en México. Esto simple y llanamente es un ayer y un mañana distinto. Los países que no puedan tener esto no van a estar en el nuevo mercado. Entonces, están tomando medidas en todos los frentes y estamos trabajando muy de cerca por instrucciones del presidente de la República, el presidente López Obrador, para que todo esto sea una realidad. Entonces, muchísimas gracias, Milano, todo el equipo de BMW, embajador, muchas gracias también, porque no es sólo decir que BMW es socio de México, es que cuando hay una prioridad hay una inversión de 800 millones de euros y esta planta es la más avanzada del mundo, en la que estamos ahora que usted va a visitar unos minutos, señor presidente. Esta planta de San Luis Potosí es la número uno y aquí también se tiene una productividad altísima. Aprovecho para felicitarte porque las trabajadoras y los trabajadores aquí son de los más productivos del mundo, son un orgullo para México. Muchas gracias y felicidades. Aplausos. 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 Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto participar en este acto muy importante, trascendente. Presidente, agradezco a los directivos de esta planta y de la empresa a nivel mundial, BMW, por confiar en México, por confiar en San Luis Potosí y sobre todo por confiar en los trabajadores de este Estado y de nuestro país. El gobierno nuestro, desde el inicio, se propuso en materia económica dos objetivos, se propuso alcanzar dos objetivos. Primero, reactivar la economía desde abajo para combatir la pobreza. que lleváramos a cabo un plan para distribuir mejor el ingreso y distribuir con más justicia el presupuesto público. Esto con el añadido importante de desterrar la corrupción, que era el cáncer que más dañaba a México. Nada afectaba más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes. Esa era la causa principal de la desigualdad social, económica, 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 de la pobreza, inclusive de la violencia que se sigue padeciendo desgraciadamente. Pero se propuso que debíamos erradicar, desterrar la corrupción en nuestro país y utilizar todos los ahorros por no permitir la corrupción, ni los lujos en el gobierno, para apoyar a la gente más necesitada. Y eso es lo que se está haciendo. Eso nos ha ayudado mucho a que aún en el tiempo tan difícil de la pandemia, la mayoría de los mexicanos no padeciera tanto, que no se manifestara una crisis de consumo. La gente no dejó de tener lo básico, porque como nunca se había visto, se están destinando recursos, el presupuesto, para el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Para que tengan una idea, somos 35 millones de familias en México y de manera directa están recibiendo, aún cuando sea una pequeña cantidad del presupuesto público, 30 millones de familias, de 35 millones. Solo los adultos mayores del país, después de los 65 años, tienen una pensión universal, eso no existía. Tenemos 11 millones también de estudiantes, de familias pobres, becados. Dos millones 400 mil jóvenes, que antes sólo les llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan. Los discriminaban y los trataban de manera despectiva. Ahora esos jóvenes que no estudian, que no tenían acceso a oportunidades de trabajo, son contratados. y trabajan de aprendices y se les paga un salario mínimo, dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno, el salario mínimo ha aumentado en 90 por ciento, en términos reales. Lo que no sucedía en 40, 50 años y en la frontera, el salario mínimo se ha incrementado en más del doble en el tiempo que llevamos en el gobierno. Pero así tenemos un amplio programa de reforestación que no existe en ningún otro país del mundo. Estamos sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y trabajan sembrando sus parcelas, sus tierras, 440 mil campesinos. Todo esto significa una derrama económica de alrededor de 600 mil millones de pesos. Y con esto y con lo que nos ayudan nuestros paisanos migrantes, que también son recursos que se canalizan desde abajo de la pirámide, hacia arriba, deben ustedes saber que nosotros recibimos de remesas lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México, cerca de 60 mil millones de dólares al año. El año pasado 58 mil 490 millones de dólares. Somos el segundo país en el mundo que más remesas recibe. Era México tercer lugar, primero ha sido desde hace 10 años la India, segundo China y México tercero. Y ahora estamos en segundo sitio. Ese dinero llega a 10 millones de familias en el país a razón de 8 mil pesos mensuales. Entonces, con esas remesas y con lo que se destina desde el gobierno a los programas de bienestar, con eso hemos logrado mantener la paz, la tranquilidad con justicia. También eso nos ha ayudado mucho a enfrentar el grave problema de la violencia, porque la paz, sostenemos, es fruto de la justicia. Si no atendemos a los jóvenes, si no hay opciones de empleo, si los salarios son raquíticos, pues entonces sí, hay más estímulos para que jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales. No estamos atendiendo las causas que originan la violencia. No se pueden resolver los problemas de inseguridad, de violencia, sólo con medidas coercitivas. Es importante atender las causas. Y vamos avanzando. Hemos ido logrando reducir la incidencia delictiva en el país. Delitos que nos preocupaban mucho, como el homicidio que teníamos cuando llegamos, tasas muy elevadas ya están bajando. El secuestro lo hemos reducido en un 75 por ciento. El robo de vehículos, precisamente, en 45 por ciento, y así en casi todos los delitos. Bueno, esa es una vertiente, es un enfoque importante para el desarrollo. Lo otro es impulsar la actividad productiva, porque no se puede distribuir lo que no se tiene. Es importante crear la riqueza para distribuirla, así como no es correcto pensar que si llueve fuerte arriba, la riqueza gotea abajo, pensando que la riqueza es contagiosa y que sólo el mercado va a mejorar las condiciones de vida y se va a poder vivir en una sociedad mejor. Que yo considero eso es una falacia, porque la riqueza no es permeable y no gotea, no es que se llena un vaso, una copa y derrama hacia abajo. En países con desigualdad como el nuestro, si se va llenando la copa, muchos lo que hacen es poner otra copa y nunca derrama. Por eso se requiere del Estado, no todo lo puede hacer el mercado. No se puede diluir el Estado, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Pero también no se puede distribuir lo que no se tiene, por eso hay que producir y hay que crear riquezas. Y de ahí la importancia de impulsar la actividad productiva. Nosotros entendimos que era fundamental mantener buenas relaciones con Canadá y con Estados Unidos. Nos tocó renegociar el tratado y no fue un asunto fácil. El presidente Trump, que es una persona sincera, franca, se portó bien con nosotros, pero no quería al principio del tratado, apostaba más a cerrar la economía en Estados Unidos. Hablaba mucho del déficit que les afectaba y que tenían que cerrar su economía. Bueno, afortunadamente platicamos y se fue convenciendo de que era necesario mantener el tratado. Luego no quería que se continuara con un tratado trilateral. Nos ofrecía un acuerdo bilateral, México-Estados Unidos, sin Canadá, porque por cuestiones también políticas no había buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau. Pero también el presidente Trump, el primer ministro Trudeau, pensando en la conveniencia y en la importancia y en el bienestar de los pueblos, aceptaron que siguiéramos juntos. Esto fue decisivo, en buena medida también por eso estamos en este acto. Se logró ese nuevo acuerdo y esto ha significado para México la llegada de más inversión de extranjera. Tenemos ya récord en cuanto a inversión foránea en nuestro país. Y como ustedes saben, México tiene condiciones excepcionales para la inversión en el mundo. Tiene muchas ventajas comparativas, por eso se está desarrollando la industria, está llegando la inversión extranjera, ya estamos con crecimiento económico, el año pasado 3% y esperamos que se siga creciendo en el país. Y tenemos algo que ustedes saben que es fundamental, que es un tesoro. Tenemos trabajadores que son de primera, de los mejores del mundo, aquí en San Luis Potosí y en todo México. Es una fuerza de trabajo, una mano de obra muy creativa, muy responsable, que no se consigue fácilmente en otras partes. Entonces, ustedes están invirtiendo, les agradecemos mucho la confianza y tienen asegurado el éxito para esta nueva planta. Que además significa ir hacia adelante, pensar en el futuro. Son energías renovables. Es el futuro de la industria automotriz, va a llegar el día en que no se van a poder vender vehículos que no sean movidos por energía renovable. Ya todos los acuerdos que se están haciendo para la defensa, protección del medio ambiente, para enfrentar los problemas del cambio climático, están exigiendo el que ya no se utilicen energías fósiles, que la opción, el futuro está en el litio, está en las baterías, en los chips, en los carros eléctricos. Ese es el futuro. Y qué bien que ustedes están adelantando, que tienen esa visión y doblemente bien que este ensayo, esta nueva etapa, se inicia aquí, en San Luis Potosí, en México. Y nos da mucho gusto, muchas gracias por la confianza y también la inversión. Estamos hablando como de mil millones de dólares. La inversión se va a iniciar con 500 nuevos empleos, pero se va a llegar a mil, según entendí. Y pues es una industria, la automotriz, que trata bien a sus trabajadores, que son sueldos justos y prestaciones. Esto es lo que también buscamos, que la inversión llegue y que se generen empleos bien pagados, como lo merecen los trabajadores de nuestro país, que valen lo que se les paga. Es decir, trabajan con mucha imaginación, con mucho talento, con mucha responsabilidad. Por eso, el futuro va a ser de los trabajadores mexicanos y de las empresas como esta importante empresa, BMW, que tiene muy buena fama mundial y son bienvenidos a México y no van a tener ningún obstáculo, ningún problema. Además, son amigos del gobernador de San Luis Potosí, que es un buen promotor de la inversión para este Estado, Ricardo Gallardo. Y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Agradecemos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su discurso. Ahora, vamos a presenciar cómo al conectar cada uno de los cargadores, iniciaremos la preparación de este terreno, donde en 2027 serán producidas baterías para vehículos eléctricos no y eclase. Les pido a los miembros del presidium que cuando yo los nombre, pasen a cada uno de sus cargadores y los irán conectando cuando yo les dé la indicación. En el cargador tres, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona y el señor Jara Alcoche. A favor de ir pasando al cargador. En el cargador número dos, el doctor Miran Nedelcovich y el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en el cargador número uno, el licenciado Marcelo Ebrard y nuestra asociada Marisela Escalante. Permítanme un segundo. Comenzaremos primero conectando los cargadores que tiene Marisela Escalante y el licenciado Marcelo Ebrard, por favor. Ahora, continuaremos con los cargadores del señor gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo y el señor Jara Alcoche. Finalmente, el doctor Miran Nedelcovich y el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con esto, damos inicio a la electrificación en San Luis Potosí, comenzando a preparar el terreno en donde se encontrará el nuestro próximo centro de producción de baterías de alto voltaje. A continuación, se llevará a cabo la toma de la foto oficial, los fotógrafos están al frente, si me ayudan a colocarse para la fotografía. Viendo aquí al frente, por favor, a la cámara. Muchas gracias. Favor de pasar a sus asientos. A continuación, le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por su participación. Procederemos con el recorrido para los miembros del presidium en el área de ensamble. El resto de los invitados les pido que permanezcan en su lugar hasta que yo les dé la indicación de salir. ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!